En vez de todo el mundo, había mucho arbusto, paz, y no podíamos caminar en él, porque podía haber barro y podíamos quedarnos a un pozo. Pero ahora yo entiendo esto. Entiendo que González, Oscar, ha hecho suficiente apoyo para el mundo. Y Dios nos ha dado un recurso más, porque Jesús creó la tierra, creó la paz, creó la comunidad y creó muchas cosas que debemos estudiar. Las familias, por cierto, todos tenemos una familia entre ellos, en una hermana, en una hermana, en todo. Y por el corazón les voy a decir esto, amigos. Oscar González es un buen tipo, siempre alerta y nunca descansará hasta que Paraguay sea el mejor país que hemos tenido en nuestras vidas.